Un fuerte aplauso recibimos al actor Jorge Volani, bienvenido. Bienvenido Jorge, un placer enorme. Un placer enorme, acá hace tiempo que no venía. Es verdad. Bueno, contanos esta obra, que nos llamó mucho la atención. El poder está en los huevos. El porvenir. El porvenir, perdón. El porvenir está en los huevos. Que te cuente la obra, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Una sinopsis. Además es muy difícil contarla. Ya uno con el título dice, ¿por dónde viene esto? Porque es la reunión de varias obras. Esto es una adaptación, bueno, vamos a decir el autor primero. Eugenio Ionesco, rumano-francés, que escribió en la década del 50. Estamos hablando de hace más de 70 años, ¿no? Claro. Y rompió con todo un esquema teatral y se tiró a una modalidad, a un género, pero no por embromar, sino porque él venía del existencialismo y dijo, el mundo está muy loco. Fíjate, hace 65 años. Bueno, las relaciones entre las personas, los vínculos. Cuánta vigencia. La incomunicación. Y entró a escribir, pero empezó como a que las situaciones que se vivían entre, un matrimonio, por ejemplo, se quiebran en los diálogos diciendo cualquier cosa, pero como si estuvieran hablando normal. O sea, ellos están hablando normal. Teatro del absurdo. Que el absurdo sigue estando presente hoy, ¿no? Tú vas a una conversación, en una reunión, y de repente se cruzan, no te escuchás con el otro, le contestás diferente a uno que te habló, pero te habló el otro. Todo eso, estos son ejemplos que estoy dando demasiado simplotes y vulgares. Pero el tipo lo llevó a temáticas muy importantes, como por ejemplo, bueno, esto de los vínculos, la incomunicación. Eso se da en una de las obras que componen El porvenir está en los huevos, que se llama La cantante calva. Que son dos parejas, una espera otra en su casa, tienen una sirvienta y después entra un bombero. Esos son los personajes. Y bueno, es como uno, vos decís, papá, esto es un dislate. Claro. Sin embargo, vas siguiendo la situación y te vas riendo y después decís, ¿de qué me estoy riendo? De gente que es un matrimonio que habla y dice, yo a usted me parece que la conozco. Sí, yo también me parece, porque yo vivo en tal barrio, y yo también. Qué curioso, qué extraño, qué coincidencia. Pero usted vive en la calle tal, sí, y yo también. Y así van llegando a que son marido y mujer. En un momento uno se para y dice, el hombre se para, pero fulana, sos mi esposa, vivís en, te acostás en mi cama, vivís en la calle tal. Digo, llevado de una manera maestra. Lo que yo estoy diciendo es casi como un cuento en un asado mal, con todo respeto por los asados. Sí, sí, sí. Y después hay otra. La lección, la lección. Bueno, ahí es donde me toca intervenir a mí. Sí, profesor, alumna y la sirvienta de la casa. Y bueno, viene una alumna y se dan fundamentalmente, en la casa del profesor, se dan fundamentalmente dos temáticas. Es la enseñanza de la aritmética, de algún modo las matemáticas especiales. Y la lingüística. Entonces, también empieza todo muy normal y se empieza a resquebrajar por todos lados. Pero, ¿qué es lo importante? Y que hace 75 años volvemos siempre a lo mismo. El abuso de autoridad de parte del profesor. Un abuso que después deviene en algo muy trágico. O sea, él lo lleva a un extremo. Pero mientras tanto te divertís. Hay un elenco, estoy mirando. Es impresionante la cantidad de actores extraordinarios. Sí, creo que somos 8 o 9, ¿no? ¿Cómo es compartir el elenco con todo este talento? Y es bárbaro. Es bárbaro. Porque aparte, la mayoría nos conocemos mucho de trayectoria teatral anterior. Y muchos somos compañeros del lugar donde nos formamos, el teatro circular, ¿no? Claro, claro. Yo me egresé en el 74, hace 50 años. Jorge, ¿cuál fue tu primera obra? ¿Cómo se llamaba tu primera obra? Mi primera obra, o sea, voy a contar el egreso, cuando egresé de la escuela. Que ahí uno lo considera su primera, porque ese es el primer contacto con el público. Una obra de López de Vega, en verso, El acero de Madrid. Y la dirigió, me tendría que poner de pie, Jorge Curi, que fue nuestro maestro. Maestro, maestro mío y de todas, varias generaciones en el circular. Década del 70, del 80, del 90. ¿Cómo llegó tu carrera de actor? ¿Por qué decidiste ser actor? Bueno, tengo que ir un poquito más atrás de la escuela de circular. Porque estudiando inglés en el Anglo, un día un compañero me dijo, estoy abreviando mucho, ¿no? Me agarró por ahí, por los pasillos del Anglo, ahí en San José. Sí, sí, sí. Todavía no estaba el Millington Drake. Todavía el teatro amateur que se hacía ahí se hacía en el Salón de Té, o sea, abajo. Donde años después se armó la Sala Chica del Anglo. Me dijo un compañero, flaco, ¿vos? Porque hablábamos. ¿A vos te gusta el teatro, no? Y le digo, sí, sí, yo vivo teatro desde muy niño. Me dice, ¿querés integrarte acá a hacer teatro en inglés? Pues yo estaba ya como en octavo, noveno. Eran aquellas épocas de enseñanzas de inglés larguísimas. Sí, sí. Y yo estaba bastante avanzado. Y digo, sí, sí, me encantaría. Porque uno de los dos gustos, el idioma, porque había casadas en inglés. Claro. Y el teatro. Y me quedé cinco años. Y bueno, nuestro maestro era, fíjate vos, uno de los fundadores del teatro circular. ¿Pero ya antes te gustaba todo esto artístico o lo descubriste ahí? No, 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 no. Ya me gustaba porque la vida me llevó a que viviera en el barrio Cordón, en la calle Carlos Roslo y Mercedes. Y en la esquina estaba el galpón de aquella época. Claro, o sea que tenías muy cerca. Y bueno, y me metía, como guirí, me metía mucho a ver teatro. Y sobre todo la experiencia humana, ¿no? Hacerme amigo de los actores, de las actrices, verlas maquillarse y todo eso. Eso me quedó ahí una semillita. Después vino la otra semilla, un poquito más grande, que me agarró a los veintipocos años, en el anglo. Y después ya fue el circular y ahí fue. Dentro del elenco está un compañero, un ex compañero del U de Telemundo y del canal, ¿no? Javier Lazarte. Qué grande, Javier. Javier, con quien estamos compartiendo el escenario ahora. Y More también está, ¿no? Está More también. Sí, sí. Recién salido de la cárcel, cuando empezó a hacer teatro. Y ahora, ayer me enteré de una noticia un poco tristona, y es que falleció García, su perro. Su perro. Ah, su perro, actor. Sí. El boxer. ¿Eh? El boxer. La verdad que estamos muy tristes todos. Le mandamos un lugar con mucha magia, el circular, la sala 2, porque fue el atelier de Torre García. Exacto. Exacto. Sí, tiene un pasado muy ilustre. Por ahí han pasado, bueno, Calderón, Gabriel Calderón también. La muñequita. La muñequita. Figuras muy destacadas del teatro. Por eso está bueno que hoy también vos nos acompañes. No, no, ni qué hablar. Calderón fue en carácter de invitado, ¿no? Era una obra que no era del circular, pero tuvo un recorrido impresionante. Y después él empezó a dirigir y bueno, y tuve una carrera fantástica hasta llegar a ser hoy, en su última etapa, el director de la Comedia Nacional. ¿Jorge, y cine? Y cine me tocó en una época, yo le comentaba a él, que Wessky está cumpliendo 20 años. Ya 20 años. Ya 20 años. Y en ese momento, una y dos películas por año se hacían. Y bueno, me encantó la historia, hice una audición y tuve la fortuna de quedar. Ni teníamos idea de lo que iba a pasar con esa película, ¿no? Claro. La repercusión que tuvo acá y fuera del Uruguay. Tal cual. Maravilloso. Ahora, tanto Pablo Stoll como Fernando Epstein, el productor de la época, hicieron ahí un festejo que lo tomó Cinemateca y bueno, entre septiembre y octubre creo que fue, se festejaron esos 20 años. Y tenemos que celebrar de que hoy tenemos un cine que está muy vivo, ¿no? Sí, 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 sí. Hecha por Jorge Curi y Mercedes Reyn. Y bueno, y ella hizo su propio montaje. Pero partimos del mismo texto, ¿no? Que no es fácil unir textos teatrales del mismo autor. Y tenemos a Moré, a Javier Lazarte, a Marcelo Badano, que es el más jovencito de todos. Cecilia Baranda. Y después vienen ellas. Y después vienen ellas. Cecilia. Ellas son Denise Garañez, Norma Salvo, Cecilia Baranda y Nancy Echeverry. ¿Me faltó alguna? Norma Salvo. Norma Salvo te la nombré. Ah, perdón. Ahí están todos. Un precioso equipo de técnicos. Bien. Encabezado por Hugo Millán en la scenografía. Soledad Capurro, nombres pesados en la parte técnica. Y nuestro querido Pablo Caballero en luces. Luces. Y Fernando Condon en ambientación sonora. Bien, todos nombrados. Jorge, gracias a ustedes por hacerme venir, que yo de mañanas no existo. Qué buena tenerte. Muchas gracias. ¿Hacemos una pausa? Pausa ya. Dale.